Nuestra sigue ahora con la parlamentaria Mervyn Wyatt-Ras. Nuestra idea es que hay una crítica de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley. Nuestra idea es que la ley de 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 la Me tengo que pedir al público presente, en la postura escucha, y el señor parlamentario, me lo voy a estar aquí. Escuchame, dice, que me quiero para mantener el orden respecto a quien dice. Duna, el parlamentario no tiene chance para llegar al discurso. Me tengo que pedir al público, pero no tenemos que tomar una medida, porque no queremos que nuestro país merezca una democracia sana. Me tengo que pedir al público, porque es parte de la democracia, pero mantenerlo tranquilo. Nuestra gente, nuestra emoción, ¿verdad? Pero el parlamentario, Duna, su discurso, y nos sigo en ver. Gracias. Gracias, señor presidente. Salud es un derecho humano. World Health Organization está indicando que salud no solamente está encerrando un buen estado físico, sino a la vez un buen estado mental. Y me quiero que aquí también está importante que nos propone atención también en una presentación que nos halla en el Parlamento, la outdoor y el respaldo que estamos haciendo que esté haciendo mayor interna Utah del margen del barco. En la historia, en la historia, pudimos apoyar a nhiều Ottawa y que la población está en emergencia. En la homosexualidad, en la sociedad, pregunta de salud es dar a la seol Punkte. Que dice que su opinión y su víctora leve así respecto, su sostén para que está aquí. De cada uno de nosotros es importante conocer que el gobierno tiene un diferente organizado de al settle, de salud, no estamos a cuidar de nosotros mismos. Quiero que estamos aquí a resaltar hope durante todo el año que nos caminan con nosotros, comer saludable, tener un lifestyle saludable, stop de beber alcohol excesivo, uso de droga, etc. Y me quiere que nos caminan con nosotros, ocasionar hope y problemas de salud. Nos tenemos una comunidad que nos comienza a obesidad, está hope y alto, nos tenemos una cantidad de diabetes, pero nos compramos de entre 5 y 20% de nuestra población está diabética, nos tenemos casos de cáncer, nos tenemos casos de más alto de cáncer, de problemas, de curación, y me quiere que es importante que nos tenemos un ased fe. Y por vista del gobierno anterior a bajar gasto de ased fe, a poner un máximo en la entrada de médicos en especialistas, a bajar precios de medicina no genérico, para así no nos por complicarse aquí. Para promover vida saludable, a introducir Ibiza, que también a introducir un buen cuido, que a mí que nos jóvenes nos vemos en la zona, que 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 nos vemos en la zona, y, naturalmente, tenemos que continuar con esto aquí. Y, además, a introducir la ley de saludable, que nos vemos en la zona. a pasar la ley de Bech, la ley de Oudrensor, a iniciar el proyecto de hospital y eso es un de IMSAN, porque seguramente este proyecto que está ya acaba andando, camina con nosotros y continúa el gobierno, aquí también tiene su reto para seguir con él. La ley de Bech puede ser aprobada, pero comprende que en esta vez hay una comisión andando para introducir o seguir, o implementar la ley aquí. No me quiere apuntar a ministra si es Aruba Bech lo bien como ley en el Parlamento o está por medio de lanzbesleutas o el Beham el acuerdo implementado y si tiene cooperación también con ciertas universidades y con la universidad en el cual país no está cooperando con otro. Para lo que se trata de IMSAN, está muy contento de entender con la iniciación de construcción del Bunker y en la sala de operación del día 23 de abril, venidero. Me quiere decir que está seguramente un buen proyecto, es un proyecto de 61 millones, pero también es una condición de gobernación anterior, el gobierno de aquí está continuando con él. Y me quiere decir que está muy bonito, que mira también, que lo traje conjuntamente con Baptist Health y que lo haces posible también con pacientes que no podrán tratar, por ejemplo, en la América, podrán tratar aquí no. Entonces aquí está, lo cual como me quiere apuntar a ministra, que lo que está pensando en desarrollar IMSAN como un centro de turismo médico aquí en Aruba. Entonces aquí está una buena oportunidad con el uso de IMSAN. Para lo que se trata, lo cual se trata es el proyecto de cateterización en el hospital, que acaba de tratar de 8 pacientes con bloqueo de ADRA de curación. Me quiere decir que está también un proyecto con el gobierno anterior a traje arriba de IMSAN y que está continúa y me quiere decir que seguramente es aquí lo alivianos gente que está lo que va a mandar de exterior para si no hay tratamiento. Me quiere apuntar a ministra cuando el doctor lo está, belasco el proyecto aquí, cual instituto médico de la universidad que está trabajando conjuntamente para que es aquí. Para lo que se trata es ponerse en la ayuda, es un reto de gobierno anterior y un reto también de gobierno aquí. Me quiere apuntar a quien lo hace para fortificar el hospital de IMSAN. Es un reto de ayuda y me comprende que el hospital es práctico también, pero también me quiere apuntar a cómo seguir fortificando el hospital de IMSAN para asistir, para atender a los problemas de malas crónicas más dirigidas en el diferente barrio de Aruba. Para lo que se trata, nos grandes, en el sábado, en el trabajo de renovación, también hay la ley que pasa aquí en el Parlamento de Alderansor, para continuar a implementar la ley aquí, pero también hay un departamento de salud que está encargado con la implementación. Y me quiere apuntar a menester con leo, taco y saque. Y si diferente, me comprende también, forne a menester su contexto, no, con diferente de centro, no, de nos grandes, en el área, en el permiso. Y me quiere apuntar a cuánto permiso más lo borrador de la ley aquí. Y también, por lo que está en el reto de la salud, por lo que está en la inspección, de salud, por lo que está basado, por lo que está en el control, y por lo que está en el área, por lo que está en el centro, no está en el cuadro, no está en el público y requisito en el comestero. Y también, por lo que está en el centro, no está en el parlamento, pero en práctica, la ley aquí, lo que está en el maestro, va a hacer su función. También, por lo que está en la inspección de salud, también, está en la ley también que nos pasa aquí, y que me hace su continuación. Me quiero apuntar también, y nos ha en la presentación de la Comisión de Salud, donde está en el reto, y me quiero apuntar al gobierno, que lo hace para sostener la inspección aquí, para el público y trabajo, para sobre, está importante para nos poder garantizar la calidad de cuidado aquí en la calle, pero por lo que está en el personal, no está en el control aquí, si no, no está en el papel y no está en el agua, la más. Entonces, me quiero apuntar al ministro, lo que está haciendo para así fortificar, una inspección aquí, todo y todo, para así, para lograr, lo cual, lo que nos también atrece aquí en adelante como el parlamento. Vamos a decir, me quiero atrecer para adelante, con calidad más de cuidado. Voltaire a decir, the art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease. Los y otros, aquí no nos dicen que el art de salud, que el médico, no solamente el médico, no solamente el médico, que le cura el paciente, pero la forma con la trata del paciente es importante. Es decir, me quiero apuntar al ministro, si tiene forma de que lo voy a atender con el para acción a fortificarse parte aquí por su copia patiante en crítica arriba y por ejemplo den rapaz de azw para indica dm den rapaz oto ayer tal de team el cambio de ella aquí en topes el límite sisi de warra implementa de psa y nosotra ppdc sonar miscelatopsie den rapaz de azw indica que el lance de dragón o barra Y me quiero apuntar ahora, ¿qué es lo que hace para bajar el gasto aquí? Para lo que se trata de Ibiza, es importante que Ibiza va a estimular una visión y un healthy lifestyle. Me quiero ver con la señora, la señora, ¿qué es lo que tiene Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión para lo que se trata de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? Y es un problema de la visión, pero es importante lo que nos trata de Ibiza para no esforzar, qué es lo que hace la opinión. Y la que nos dice, ¿qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? ¿Qué es lo que hace la visión de Ibiza? social. Nosotros que tienen en el Parlamento aquí, tienen 17 millones que lo voy a invertir en diferentes aspectos en el social. Me quiero decir que el plan social es trabajar también, voy a consultar a los actores del sector social. Y tengo que ver en otra manera que hay gente que ver que el sector social no está trabajando, no está trabajando juntos. Es muy bueno que profesionales no necesitan ningún ministro, no necesitan ninguna gente que empujan para trabajar juntos. Lo que se trata es aquí, tengo un elogio también en el sector social, para siempre estar atentos, siempre estar bien para trabajar, siempre estar en forma dinámica de lo que no tenemos y pensamos también, tengo que ver con el plan aquí. Es un plan, lo que tenemos que ver con el Departamento del Departamento de Asuntos Sociales y también tenemos aspectos de los planes que voy a traer en el gobierno anterior también. A base de de UNICEF, a base de investigación que voy a hacer en el año 2021, el año 2012, y donde la salida fue, tiene cierto problema con nuestra juventud y nos tenemos que atacar, no. Entonces, no está de forma de ver que está bien con el plan social, pero me quiere que está importante que nos está atender con el plan. Onde apuntan con mi casa apuntan, para lo que se trata específicamente también, como hay una suma de 10 millones, entonces aquí está más bien para las organizaciones que se trata de que tienen un handicap, mi casa apuntan con la repartición de suma aquí. Entonces, está, está oma que voy a tener aquí, ¿no? Entonces, tengo una pregunta de esa. Mi quiero preguntar también, como no está ahorita el aspecto de bullying del programa aquí, ¿no? En el momento aquí, como me está papiando, me está reparando, como no sé si te daré mi necesito en la de si te daré de librer. Esta pueden volver. Esta refleja, la que esa empiezza Este es un ejemplo vivo. Un momento, un momento, un momento. Entonces, nos tengo que mantener orden. Si, voy a ponerle un código, me dice, fine, pero no así aquí. Ocho años, no se aguanta, hope y cosas. Esta es la etapa pasada. Ocho años. Bueno, me tengo autoridad para sacar gente a la fe pública. No la gana así. Ok, no la gana así. Me no estoy siempre sobre la mitad arrogante. Me estoy siempre sobre la responsabilidad del Parlamento para guiar una reunión. Ok. Entonces, la gana guía la reunión. Tú no me respetamos y tú no me respetamos. Esa que le thy говорят. Me te pido, vosotros. ¿Vosotros conocemos todos los bosones de Tailandia? Sí. Ok. Vamos a tener respeto. Gracias. Punto de oro. Un momento. Señor Frolo. Señor Presidente. Señor Presidente, estamos poniendo orden en verdad. Unos días están en el desorden. Heis que sé. Pero, me te pido, señor Presidente, para que ahora en darme no dirige en la mesa público ni buscar trabajo para el público. ¿Seres? No quiero defender, señor presidente, pero respetar mucho el votamiento. Gracias, señor presidente. Me quiero contestar al parlamentario Vrolak. Aquí tenemos, ahora me guía en la reunión aquí. Me está presidente del parlamento para 21 de nosotros. No solamente por una fracción, y de la república también tiene gente de diferentes partidos políticos. Y también para nos poner el respeto del parlamento aquí. Entonces, ¿quién está con usted y quién no con usted? Ahora llega el momento para nos demostrar el país arriba con nuestra madurez. Nuestra madurez y no lo ha pasado más. Nuestra madurez para nos guíen los países de un bienestar. Y me está comprando de cierto género aquí en el centro de la ciudad. Por eso, a mí me tienen 12 años de parlamento aquí. Y me aguanto a Jopi. Pero sé que me comienzo a la que se enamoró de mi país delante. Me está todo el pedido de eso. Dónde el respeto, por favor. Gracias. ¿Señor Tevreden quiere un punto de guarda? Sí. Ok. ¿Señor Presidente? ¿Pubblico Presidente? Mi caso de su petición de biada, pero no se puede percurar para el mayor que no está detrás. Por la reunión pública, es difícil por cada punto de guarda. Lo cortico para en el mes de seguir con el trabajo. Señor Presidente, es un punto de guarda. Yo estoy respetando el informe que puedo dar arriba y guía aquí en el Parlamento. Seguro. Pero no es que puedo decir que está para 21 parlamentarios, para 20 parlamentarios, para hacer mi trabajo. Y no se quiere que puedo hacer de tremenda forma. No se para traer mi opinión y pensamiento. Cuando tengo risa en el nivel de Parlamento. Pero por favor, señor Presidente, tampoco me tengo que decirle mi colega Froelhock, que no estamos como parlamentarios en Maduro, damos ejemplo, ahora que voy a dar turno para explicar y dejar el público también con el respeto con el mes de no, de no voy a sentir que nos instigamos a tener una buena reacción de nosotros. También, señor Presidente, de acuerdo con el manejo, con el respeto, y no estamos manteniendo los meses ahí también, pero también, esta cuenta para todos, 20 de nosotros van a quedar sin instigar al público presente y mantener la reunión aquí de Buenifel. Gracias. Gracias, 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 gracias al parlamentario de Freiden. Me quiero contestar, está aquí. Ahora me acusar, o por lo menos que nos acusar la reunión aquí, me hace una apelación, no solamente en el público, me hace una apelación, las ministras y los colegas parlamentarios, no. Y esta cuenta, si me reparar, como el parlamentario está instigado a la pura de insultar al público presente, me tengo el deber para acto también. Me da una turbo razón de hacer. Pero van a seguir la reunión, su pueblo está siguiendo la reunión aquí de cerca. Gracias. Gracias, señor presidente, para la intervención. Y me da continuar, también, con mi pregunta, tocante de Berlín. Me lo que sé, entonces, me no voy a que es así, pero es algo que está afectando, hope, y mucho en la escuela, es afectando en otro país, también, mucho en el comité suicidio, te hace matar a otra gente. Entonces, es algo que está afectando a nuestra juventud. Entonces, que, por favor, ubicar aquí, con esta cosa, con la obra así, para lo que trata de Berlín, de eso aquí. Y cooperación entre instancias, no, me da quiere, con esa que está queda, un bottleneck, me da quiere, esa que está importante, camina con la hora, con la manera como a comprender de un caten, de un caten, es importante que tiene material y personal, que está ubicar, pero también, bota queda, con la mesa, para cooperar con otro. Entonces, también, me quiero, punto de ministro, que, con esta bella así, para que pueda fortificar la cooperación aquí, ahora, con esta trata de un caso, con esta instancia, no, 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 pero, con esta atender, con esta problemática. A mí me hace ver parte de un centro para la couiblia y salud, que me queda, HOR tone, cómo quedaríaon, qué trabajador, qué es suelen, si tiene razón, si se le family, que usted se me mantiene. Asi también, me hacen una pregunta, Pablo Portrera, una indicación de ¿Cuánto casos no está renta en el Departamento de Asuntos Sociales? ¿Cuánto está aquí no está joven? ¿Qué es la ayuda de la gente? ¿Qué es la ayuda de la gente? ¿Cuánto trabajador tiene para cada caso? ¿Cuánto trabajador tiene para cada caso? ¿Cuánto trabajador tiene necesaria para atender la gente? ¿Cuánto trabajador tiene para hacer la demanda en todo caso de la gente? También en lo que está tratando del Departamento de Asuntos Sociales, en cuanto de la mamma no soltera, yo quiero indicar en memoria del contesto del ministro que cabello hace mucha atención para la mamma no soltera, y me quiero preguntar, no te voy a decirle para mí, pero me quiero preguntar, si cabello hace mucha mamma no soltera. Además también me trajo varias preguntas en cuanto a lo que está en el Departamento de Asunción Social Por eso sí, por ejemplo, el problema es tan grande y es importante que las personas llegan a las personas que llegan a la secundaria Que era para especificar cuánto está en el Departamento de Asunción Social Y cuánto está en el Departamento de Asunción Social Y cuánto está en el Departamento de Asunción Social Y si sabe que lo está suficiente para tener la cantidad de personas que no está en el Departamento de Asunción Social El Proyecto Social Forming, que ayuda a una cantidad de jóvenes en la Aruba Social Forming Me quiero apuntarme a esto si esto va a continuar Y dónde me puse el presupuesto, de cuál post me puse y cuáles son las sumas Además también hay cantidad de tíneres jóvenes que están bajando pero después se vuelve un pico y se suba y baja Pero me quiero apuntarme a una opinión que lo va a hacer que sea y para lo que trata de jóvenes, para ubicar en el trabajo También me necesito tres veces aquí de su explicación Y cuando me quiero apuntarme también si el proyecto va a traer y es un leer trabajo también lo continúa Yo también me quiero apuntarme también, señor Presidente, un par de preguntas sobre lo que trata de justicia y es así que te regalas el Bureau de Salud de Asunción Social Eso es sobre la atención también lo que tiene que reforzar pero no está en verlas No está en el trabajo así que no está en el apoyo pero también como personal, el material, etc. Entonces, lo que se trata también es un tratado de derecho de mucha ministra de justicia, de tres padres, que lo enfocaron en los datos, y también se trata también con el Departamento de Asuntos Sociales. Luego, cuando hay un derecho como si, me dice que Asuntos Sociales, pero también hay un proyecto que tomó su tiempo para instalar. Entonces, hay falta de trabajadores especializados sobre la conciencia, que se trata de un trabajo difícil, con una buena raya, no se tiene suficiente para preparar para atender con él. Pero también hay preguntas, me quiero decir también, ¿qué es lo que hay que hacer con una abdición? Porque también hay que hacer con una abdición, pero no está en contesto, no está todo, no está todo, pero ¿qué es lo que hay que hacer con una abdición? ¿Qué es lo que hay que hacer con una abdición? Porque si es un trabajo, no puede hacer una escuela regular, no puede hacer una sala para el instituto. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con una abdición especial? ¿Quién hay que cooperar con lo que hay que hacer con una abdición? ¿Qué es lo que hay que hacer con una abdición? anda con nang, y me está otra en nang también como trajador pero esta requerir ciertas actitudes nang y cierta forma de andar, entonces si tiene cooperación por ejemplo con API, con IPA, etcétera para estimular el joven aquí para hiba un mejor como se dice, para guiar un mejor además también, mientras llegan a mi última pregunta, está para lo que se trata del veilaheishuiz tiene explicación, tocante diazake, mitad OIT está, mitad aparece en diferentes partes, pero me quiero punto a menester, ¿quién está en el veilaheishuiz? ¿Quién está metido? ¿Quién está en criterio? ¿Quién está en edad de joven? ¿Quién está en colombina remarca? ¿Sexo? Si está para mucha mujer, mucha hambre ¿Quién está en gelo? ¿Lo que va a lograr con el veilaheishuiz aquí? ¿Quién está en su relación también con el sector social? Entonces, para que en el sector social también tenemos un plan social y lo diferentes suman abajo para toparlas, three para adelante, para lo que se trata a los joven. Entonces, Kiko sí, por parte hay diferencia sí, por ejemplo, hay diferencia además. Me quiero agradecer, señor presidente, te aguarde y un viaje más muy agradecido por vu sucker intervención. Gracias Gracias, señora Mervin que va atrás ¡Gracias!